Ahora aquí hay una conclusión porque sé que la fase 2 de Marvel Bueno no sé cómo están acomodados, creo que mi invitado querido podría ayudarme Inicia con Iron Man 3 Iron Man 3 siendo sincero, mi momento favorito es el cameo de Vince Offer Es el cameo de Vince Offer, porque es tan surreal ver a Vince Offer en Iron Man 3 que yo no puedo aguantar Bueno Iron Man 3, no, Iron Man 3 es gracioso que lo que voy a decir tal vez va a ser polémico Toméiros cree que es un poquitito mejor que la 2, pero no sé, si hay cierto momento Para mí la 2 es mejor que la 2 Ese pueden rescatar, pero desafortunadamente las 2 películas de Iron Man, las 2 secuelas, pasan con respecto a la primera Ahora, ¿cuál sigue? 2014 No, no, a ver, puede ser o el Capitán América, el Soldado de Invierno, o los Guardians of the Galaxy Hagamos Guardianes de la Galaxia primero porque creo que eso ha salido a... Pero igual hubiéramos una... Sí, creo que ha salido a buscar la cronología Pero hablemos Este, acabo de ver... No, no, ahora que me acuerdo Realmente es el Soldado de Invierno ¿Soldado de Invierno? Sí No, ya tenemos la cronología por ahí Lamentamos la pausa que tuvimos que hacer aquí, el corte tan brusco Porque de verdad no nos acordábamos cuál era la película Pero no pueden culparnos por esto, era todo un mundo oscuro Vamos a brincarla, no hay nada bueno en esa película Todo un mundo oscuro es la peor película que el MCU sacó No tiene estructura, no tiene actuaciones Bueno, las actuaciones, la única actuación buena son Tom Hiddleston y Chris Ember Villano desperdiciado, trama desperdiciada, concepto desperdiciado Lo único, bueno, fue el coleccionista Mía, además de ese camión, el Capitán Pasemos, ya, se acabó La siguiente película sería Capitán América, el Soldado de Invierno Ahora sí, es mi película favorita Opiniones tenemos de esto ¿Sieres y señores? Es una película muy buena Mejor que Infinity War, en mi opinión Yo solo la he visto una vez, así que no me acuerdo mucho esa película Mi momento favorito de la película es uno muy extraño Porque es cuando el Capitán América ya lo están persiguiendo todos, ¿verdad? Ya lo están persiguiendo ya los de Hydra Y él tiene que esconderse en uno de los cuarteles viejos de él ¿Verdad? Y encuentra a Armin Sola Ah, sí, como computadora Esa escena es fantástica Yo cuando la vi en el cine, yo estaba Me clavaron, o sea, casi lloro Estaba clavado en el asiento Porque fue tan aterrador Yo no sé cómo convirtieron Voy a ponerlo aquí El diseño de Sola es tan estúpido En los cómics Yo no sé cómo hicieron algo tan genial Con un diseño tan ridículo Y eso es algo que mi opinión tiene en MSU Que agarra diseños estúpidos Más de eso, cuando llegamos a Spider-Man Homecoming Y los convierten en cosas aterradoras Y verdaderamente amenazantes Una estrella dorada O dos por lo menos por eso Debo decir que cuando vi esa escena Vos, antes de ver la película Porque no la vi hasta hace poco Me habías contado quién era el que aparecía Y dije, ah, sí, sí De hecho, creo que había visto varios videos Y vos me habías enseñado Sin embargo, cuando vi la película en su totalidad Vi que Armin Sola tiene que ir como No puede ser ¿Cómo llegó este men aquí? Sí, este men Fue a parar a la prisión Y de ahí no se supo más Es demasiado genial Es muy importante Y lo que estaba diciendo De hecho, ese Mike colaboró con Shield Con Shield, de hecho El cual que metió las raíces de Hydra Y es demasiado genial el texto de todo eso Es lo que por ese lado Creo que ya se hizo Y lo que estaba diciendo antes del corte Es que lo que me gusta de Capitán América 2 Es que, digamos así Todo el mundo va a saber Que los personajes van a volver en Infinity War Digo, en Endgame No hay tantas consecuencias La consecuencia va a ser en Endgame propiamente En cambio En Capitán América 2 Habían consecuencias de verdad Cuando Nick Fury llega y dice Tenemos que salvar lo que queda de Shield Y en Capitán América No Shield hizo atrocidad Shield hizo esto Hydra cae Y todos caemos con ella O sea Uno cuando oye eso Es como Diablos Hay consecuencias de verdad en esto O sea Hay algo que perder enorme Es genial Sí, luego cuando revelan los archivos secretos Que no solo lo hacen de Aira Sino también de ellos Y se ven en el riesgo Siendo sincero Es muy buena Y podría hablar de Capitán América 2 Todo el rato Pero tenemos que seguir A ver cuál sigue Ahora sí siguen los guardianes Creo que siguen los guardianes Los guardianes de la galaxia Y si es el caso Mi momento favorito nuevamente es En sí El último momento ¿Cuándo? Cuando pelean con Ronan Después del baile Cuando Peter tiene la gema Del infinito en la mano O sea Porque ¿A quién diablos le importaban Los guardianes de la galaxia? Yo siendo sincero Sí leo cómics Pero no he leído tantos en mi vida Y a nadie le importaban Los guardianes de la galaxia O sea Pero aún así Ya más afecto Y leo como importe Exacto Y ese momento Ese es mi punto Ese momento Fue el que Somos los guardianes de la galaxia Perra Porque literalmente Fue lo que dice El Peter Puy O sea Fue genial Porque ahí Los guardianes de la galaxia Se convirtieron en fenómeno mundial Gracias a esa película Y a esa escena Se convirtieron en fenómeno mundial Pasaron de personajes de culto A personajes A personajes amados Por todo el mundo O sea En la fama Exacto Y cada vez es que Algo gracioso Que yo he visto en la película Es que Como que se le da un toro Por ejemplo En la escena Cuando el coleccionista Estaba escribiendo las gemas La escena En la que Los celestiales No me acuerdo Cuál era el personaje Que intentaron sostener La gemas Por un tiempo Entre ellos Se destruyen Es tan tonto Y yo he visto Que ya que me ha comentado Que varias personas Se han criticado La película Porque han dicho Pero es que No se toman en serio Los personajes Exactamente Y en sí No se lo toman en serio Tal vez por Por el comic relief De la misma De la película Que tiene Porque o sea Hablamos de un mapache Contado Hablamos de De la hija de Tango O sea Este es un paréntesis Que gracias por tocarlo Porque todo el mundo Siempre ha criticado A los guardianes Porque es que Es una comedia Es que no se toman en serio Es una película Con un Buck Rogers Espacial Con un Buck Rogers Que es hijo de una alienígena Un mapache que habla Un árbol que habla Un alien Medio idiota Y que Cuyo único personaje Literalmente Es la tipa verde Que es la mejor asesina Del mundo Y fue criada Por una berenjena gigante O sea Creo que no es un comic Como para tomárselo Muy en serio Es una película Para tomársela Muy en serio Y se trabaja Y eso es muy buena Y la otra película Es que le hacen Mucha referencia No solo a una música Y en la cuestión cultural Porque Ay ¿A los ochentas? Sí ¿A los ochentas? Sí No Este personaje El día Stephen Bacon No No, no, no Estaba atrapado En los ochentas Entonces yo En esa escena Me pareció gracioso Porque La calidad Y cómo se hizo Parecía una serie De televisión No sé Entonces Fue algo divertido Pero Algo que Funciona Algo a rescatar Ahora sí Pasemos Que la que vi Que seguía No era Dultrón No podemos omitirla También No hay nada Que destacar Tal vez Tal vez La visión Porque Tal vez No sé Si lo vamos a hacer Las teorías Fue una teoría Que dice Que se supone Que Como los nuevos trailers Que han aparecido Nada de spoilers Nada de spoilers No he visto spoilers Y no espero verlos Porque falta poco Para la película Se supone Que Van a derrotar A Thanos Thanos Les gana Los derrotan Y Don Yazar Observa Cómo ellos Estaban tirados En el suelo Y se compre La promesía De Wanda Eso Sería interesante Creo que Por ahí Es la única Cuestión Porque Hablando de esa película Yo he visto Que hay muchas cosas Hay muchas cosas Que están ahí Que probablemente Las vayamos a ver Nada más que Probablemente Todos la olvidaron Porque no dieron importancia O No la supieron A tu también Pero bueno Pasamos Alman Muy bueno Alman Mi momento favorito De la película Es la batalla final Yaluyak Versus Alman ¿Cuándo diablos Se imaginaron Que Una batalla En Thomas El trencito Y va a ser interesante Sí Es cierto Dígame Si les hubiera dicho Alguien Imagínense Que sea un grupo De ejecutivos De cualquier empresa Y ahí les dicen Tengo una idea Para una película ¿Ok? Es un tipo Que se convierte En pequeñito Habla con las hormigas Y que tiene una pelea Con un villano En un tanque En un tanque No En un Thomas El trencito En miniatura ¿Qué reacción No hubiera tenido usted? Lo más triste De todo Sería la memoria Que escuchaba En mi vida O sea Ya los llamar No sé Tiene que estar Delaciado Fumado Sería excitante Sería excitante Be sober de nuevo Te amamos Vince Si logras ver esto Lo mejor de todo El tren fue Es que Incluyentemente Thomas es parte Del MSU Y nadie lo acredita ¿Cómo se hace? Que ha hecho La parte más dura Del MSU ¿Cuántos personajes Famosos han muerto? Ni siquiera El dispensador Pese es el Aquí Andan y The What's Love